Este escenario que estamos viendo hoy es escenario de una soja de 230 dólares, 235, los números no gustan y para muchos no cierran, y bueno, pero es lo que hay, es decir, falta todavía, ya el evento cosecha sudamericana está jugado, la cosecha es buena, y el próximo evento que viene es la cosecha americana de la nueva campaña. Y ahí la noticia también es mala porque el USDA se despacha con un aumento de área de siembra de soja para este año, 2 millones y medio de hectáreas más que el año pasado. Se aumenta el área de soja, baja el área de maíz, lo cual es, para la soja el informe de la semana pasada fue muy bajista, y la realidad es que este escenario marca un complejo escenario de acá a mediano, corto plazo, por lo menos. El próximo 2 meses yo diría que el que está obligado a vender ahora en plena cosecha, en abril y mayo, esto es lo que hay, no hay mucho para ser optimista, pero ya a partir de acá un mes, dos meses, el factor que se va a instalar como gran factor de mercado va a ser el clima en Estados Unidos, el famoso mercado climático americano. Y ahí, bueno, hay lluvias previstas para toda la zona núcleo americana, pero la realidad es que Estados Unidos ha tenido 3 años consecutivos de lluvias espectaculares, casi 100 milímetros por encima de la media habitual desde 1895 en el cinturón sojero americano, con lo cual, desde el punto de vista estadístico, esperar que este año vuelva a llover niveles récord parecería ser poco probable, pero bueno, esto no lo sé yo, no lo sabe nadie, y bueno, si hay un año bueno en materia climática, entonces el escenario va a seguir siendo complicado. Pero la única que tenemos para agarrarnos es esa, por eso seguimos sugiriendo hacer coberturas con flexibilidad, vender acá, comprar coberturas en el mercado futuro, saco en Chicago.